que ya no puedo seguir ocultando la verdad. ¡Lista! Hola, pa. ¿Qué te pasa, papá? No vuelvas a llamarme así. Yo no soy tu padre. ¿Qué dices, papá? No te entiendo. Tú no eres mi hija. Eres hija de una traición de tu madre. Ay, papá, pero qué absurdo eso que estás diciendo. ¿De qué traición me hablas? Tu madre me engañó con otro hombre. Y tú, tú eres la hija de ese engaño. ¡Vamos, no se queden callados! ¿Por qué no me contestan? Usted, Hugo, no se haga. Usted me dijo que mi hija estaba aquí con Álvaro. Bueno, yo solo le dije lo que me ordenó su esposo. ¿Y dónde está el señor? ¿Y dónde tiene a mi hija? Bueno, el patrón llegará mañana temprano con la señorita Alina. ¡No me están mintiendo, Hugo! Le repito que solo puedo informarle lo que me dijo el patrón. Papá, es que mira, yo creo que lo que estás diciendo no puede ser porque mi mamá no es capaz de traicionarte. Esto tiene que ser un error. No voy a discutir contigo de lo que es capaz tu madre. Vámonos porque nos está esperando el carro. ¿A dónde vamos? A la hacienda del Sierra Escondida. O vamos a pasar en el pueblo la noche. Y mañana temprano Sergio nos estará esperando con los caballos. No, papá, es que no puedo ir. Tengo un compromiso para hoy y no puedo faltar. ¡No te estoy preguntando si puedes o no! ¡Te estoy dando una orden! Bueno, pero necesito hablar con mi mamá. Ella está en Sierra Escondida. Y tú bien sabes que allá no hay teléfonos ni entran los celulares. No me hagas perder el tiempo, niña. Es que es bien importante para mí ir a esa cita, papá, de veras. Así que prefieres ir a tu cita que ver a tu madre, ¿no? Por favor, papá. ¡No me llames así, ya te lo dije! ¡Vámonos de aquí! Bueno, voy por mis cosas. Oiga, no vas a necesitar nada de eso. Pero... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Papá! ¿No me conté? Ella seguramente no ha regresado de la playa, hombre. Ella debería estar aquí en Puebla. Aline y yo quedamos de vernos aquí a las cuatro de la tarde. Y mira, ya van a dar las cinco. O sea, sí estás enamoradillo, ¿verdad? Jamás te había visto así, hermano. Mira, ahora que la conozcas, vas a entender por qué tengo tantas ganas de verla. Desde que desperté no pienso otra cosa ni más que estar con ella. Las horas se me han hecho larguísimas esperando este momento. No me puedo fallar. Bueno, ya, tranquilo, hombre, no pasa nada. Aquí le esperamos hasta que aparezca, ¿no? Contesta. ¿Por qué no le llamas a su amiga Sofía? Ella seguramente sabe dónde está. Son amigas, ¿no? Es que no recuerdo el número. Además, no me traje a la agenda. Mira, mejor voy a buscarla a su casa. Esto ya me empieza a preocupar. Está bien. ¿Te quedas? Sí. Sí, yo me quedo. Este, te voy un ratito en la casa. Hoy no dejes de avisarme. Está bien. Esta noche nos quedamos aquí. Descansa porque mañana temprano nos vamos a la hacienda. Ya sabes que el camino es bastante difícil. Ponte eso. Papá. No soy tu padre. Píjame una orden. Ponte eso. Con tus trabajadores puedes pretender que eres muy malo. Pero conmigo no, papá, porque yo sé que me quieres. Te quise, te quise cuando creí que eras mi hija. Pero siendo hija de ese maldito caporal, te odio y te rechazo. Tú fuiste el instrumento que utilizó tu madre para tenerme engañado todos estos años. Pero por suerte descubrí la verdad. No eres mi hija. Papá, eso no es cierto, eso no... ¿Cuántas veces te voy a decir que no soy tu padre? Sí, ya sé, ya sé que no eres mi padre. Que mi mamá te engañó, pero no lo creo. No, no hay problema. Será mejor que descanse porque tenemos que ir a caballo hasta la hacienda. Ay, Emilio. Esto es como una pesadilla. Ay, Emilio. Ay, Emilio. Me has engañado muchas veces, tantas veces de las que no me puedo imaginar. Me has mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Un duelo de pasiones es lo que he vivido.